Desta, derecha 6, larga 100, izquierda 4, medio larga en salto cresta 150 por desnivel, medio en cresta, 80, izquierda 5, medio larga en bache 40, atención, derecha 5 en salto cresta, seguir por desnivel, cresta pequeña, 40 2enni número centre de Joint Unternehmen 40, izquierda 5 larga, en bache, cierro 120 Atención, recta en salto 60, izquierda 5 en posible salto Precaución, medio en gran salto, izquierda 3, medio larga, abre en cresta Derecha 5 larga, en dos crestas pequeñas, 100 Cuidado, izquierda 4 en posible salto, cresta, pasado cruce No atajar, 150, derecha 5 larga, en posible salto, cresta Cuidado, recta por decibel, cresta 3, medio larga, cierra y abre en cresta 60, derecha 3, medio larga, abre en cresta 80, pasado cruce 60, derecha 3, medio larga, abre en cresta 80, pasado cruce ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Le echas 5 en 100! ¡Gracias!